En el grupo correspondiente a la fuente de energía, la energía mecánica es transformada en energía hidráulica y además es acondicionado el líquido del sistema. Los componentes principales de este grupo son el motor, la válvula de seguridad, el depósito de aceite y la bomba. Aquí apreciamos una bomba de engranajes exteriores. Esta bomba es capaz de generar una corriente continua de líquido y funciona de la siguiente manera. La cámara de aspiración está conectada al depósito de aceite. Cuando giran las dos ruedas, dentadas, cada vez que un diente abandona su encaje, aumenta ligeramente el volumen de la cámara. De esta manera va generándose una depresión en la cámara de aspiración, con lo que el aceite del depósito es funcionado hacia dicha cámara. Los vanos entre los dientes son los espacios encargados de transportar el aceite hacia la cámara de presión. Los dientes que están encajados evitan que el aceite retorne por el centro. A continuación, el aceite pasa de la cámara de presión hacia el conducto en la medida en que va siendo desplazado por el aceite, que sigue siendo transportado por el sistema de ruedas dentadas. Sin embargo, en un primer término, la bomba no genera presión, sino solamente un flujo del líquido. Solo cuando el líquido se encuentra con una resistencia, por ejemplo un obstáculo en el tubo o una carga, como en el caso de la plataforma elevadora, se va generando una presión. Si la presión es superior a la resistencia de la carga, empieza a avanzar el émbolo hasta alcanzar su posición final. Si en esta circunstancia la bomba continúa transportando líquido y en consecuencia aumenta la presión en algún momento, se produce el evento, ya sea del tubo, de la bomba o del cilindro. Una válvula limitadora de presión se encarga de evitar este desenlace. Dicha válvula regula en función de la presión máxima de la bomba. Es decir, únicamente deja libre el paso si dicha presión es máxima, con lo que el aceite es guiado nuevamente hacia el depósito. Por lo general, esas válvulas conforman una unidad con un manómetro. Esta bomba de engranajes exteriores genera un caudal volumétrico constante. En consecuencia, se trata de un sistema de bomba de caudal constante. El depósito de aceite cumple con varias funciones. En primer lugar, contiene el aceite que necesita el sistema. Y además se encarga de acoger el aceite sin presión que proviene del sistema. En segundo lugar, en él se enfría el aceite. Además, en su interior también tienen que selegarse las partículas en suspensión, el agua y el aire. Para ello es necesario que el aceite esté el tiempo suficiente en el depósito. En consecuencia, éste tiene que ser suficientemente grande. Antes de que el aceite fluya nuevamente del depósito hacia el sistema, pasa por un filtro, en el cual se retienen las impurezas residuales. Aproximadamente un 70% de los fallos, sufridos por sistemas hidráulicos, se deben a impurezas contenidas en el aceite. Por ello es muy importante cambiar el cartucho de los filtros cuando sea necesario a propósito de filtros. Los hay incorporados en el conducto de aspiración o los tubos sometidos a presión o también en el tubo de retorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!